Ramiro la Pulga Vampiro Te cae en el brazo, te pica te muerde Te cae en la orija, te pica te muerde Te cae en la espalda, te pica te muerde Ramiro la Pulga Vampiro Es un trapecista de fama mundial Vendado en los ojos cerrados Se lanza el espacio en salto mortal Ramiro la Pulga Vampiro Hoy pasa el retiro en salto final Huyendo el contagio de un virus Se muda un perrito con psicolocal Te cae en la pierna, te pica te muerde Te cae en el brazo, te pica te muerde Te cae en la oreja, te pica te muerde Te cae en la espalda, te pica te muerde Ramiro la Pulga Vampiro Hoy pasa el retiro en salto final Huyendo el contagio de un virus Se muda un perrito con psicolocal Señoras y señores El gran Ramiro la Pulga Vampiro Salta la oreja, pasea por tu boca Se esconde en el cuello, pasea por el ojo Salta en el codo, pasea por tus manos Se tira el ombligo, se queda en tu cintura Te pica en el codo, pasea por tus piernas Se va a la rodilla, se duerme en tu pie Oreja, boca, cuello, hombro, codo, mano, ombligo Cintura, poto, pierna, rodilla, pie Oreja, boca, cuello, hombro, codo, mano, ombligo Cintura, poto, pierna, rodilla, pie Pierna, rodilla, pie, poto, pierna, rodilla, pie Se salta la oreja, pasea por tu boca Se esconde en el cuello, pasea por el ojo Se salta en el codo, pasea por tu mano Se tira el ombligo, se queda en tu cintura Pica en el poto, pasea por tu pierna Lleva la rodilla, se duerme en tu pie ¡Bien! Oreja, boca, cuello, hombro, codo, mano, ombligo, cintura, boto Pierna, rodilla, pie, oreja, boca, cuello, hombro, codo, mano, ombligo, cintura, boto